En sí venimos a darle gracias a la Virgencita por todo y por lo poco y mucho que nos ha dado. Venir cargando la mochila, hacer un esfuerzo durante nueve días, pues es muy cansado, pero la fe le podré decir que es muy grande de nosotros para poder estar aquí. Y bueno, pues claro, la Virgencita Morena, esa que no hay mexicano que no llevemos con nosotros. Esta es mi mascada del día de hoy. Yo tengo mi mascada de esta Virgencita. A mí me cae increíble, a mí me cae súper bien y la Virgen del Tepeyac, que es un símbolo de lo mexicano e insisto, no hay mexicano o mexicana que no le tenga un particular cariño. Son ya 10 millones de peregrinos los que han llegado hasta la Basílica de Guadalupe. Así es como reafirman su fe y su querencia. Es una cifra histórica, a pie, de rodillas, en silla de ruedas, nada, absolutamente nada los detiene en ese camino que iniciaron ya desde el domingo y que termina hoy martes a la medianoche, cuando le fueron a cantar las mañanitas. Y bueno, todo el día de hoy que han ido, por supuesto, a agradecerle, a pedirle, a abrazarla, a llevarle, pues si no, regalos y sus corazones. La policía capitalina informa que hubo 2.240 atenciones médicas y se recolectaron más de 400 toneladas de basura. Eso sí, muy guadalupano, pero muy cochinos, muchachos. No se vale que vayan ahí regando todo en el camino. Hoy es 12 de octubre, día de la Virgencita Morena. Y esta, por supuesto, es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Tengo fe en ella, mucho amor, como todos los mexicanos, porque nos cuida y nos protege con su manto. Que nos dé más salud, para que sigamos viniendo cada año. Me siento cansada, pero con ganas de seguir caminando. Y ya, aquí me la puse, aquí la traigo, a la Virgencita, a la Virgencita Morena. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.